nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Para la mayoría de los deportistas que conocemos el tope máximo de la adrenalina puede ser un estadio lleno de gente, de aficionados aplaudiendo, coreando su nombre pero para nuestra invitada de hoy, el momento más emocionante es el silencio y la oscuridad del fondo del mar y es que esta colombiana tiene un puesto muy importante en lo que se denomina la apnea deportiva ella terminó el año competitivo en el cuarto lugar del ranking mundial de esta disciplina deportiva, se trata de Sofía Gómez Sofía, gracias por estar con nosotros en El Tiempo Televisión Hola, muchas gracias por invitarme Pues eso de encontrarse en el silencio, en el fondo del mar suena un poco entre lo tenebroso y lo poético, podemos decirlo, ¿no? Sí, es verdad, eso es lo más bonito del deporte el silencio, la soledad y aprender a convivir con esas dos cosas y con la oscuridad del mar también Bueno, usted decía en una ocasión que usted a veces se refugiaba cuando estaba feliz o cuando estaba triste era el lugar donde siempre le gustaba estar, ¿no? Si el agua es el lugar donde siempre estoy feliz y cuando estoy triste y quiero algún lugar para estar sola y para volverme un poquito más feliz, me voy para el agua y allá encuentro mi felicidad Bueno, yo me imagino que siempre le preguntan esto del miedo que produce, del riesgo que tiene este deporte pero hay dos aspectos importantes que destacan los expertos y que tienen que ver con que el 70% es mente y el 30% es físico, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que todos decimos sobre la apnea nosotros podemos estar totalmente preparados físicamente podemos ser unos super atletas y si nuestra mente a veces es más grande que o sea, nuestros míos son más grandes que nuestras capacidades pues entonces ahí es donde todo falla Pero usted una vez pasó un susto Sí Donde sintió que ese 70% no le estaba acompañando, ¿cómo fue eso? Sí, estábamos en Bahamas, yo estaba entrenando para la competencia del año pasado en abril más o menos del año pasado y era una profundidad nueva para mí estaba bajando 63 metros lo que había bajado máximo antes de eso eran 62 metros eran solo 2 metros más yo estaba totalmente segura de que podía lograrlo pero cuando llegué al fondo me dio un ataque de pánico o sea, fue un milisegundo en el que dije ¿y a mí quién me saca? Casi me pasa algo entonces empecé a subir súper rápido, súper desesperada y cuando encontré mi apneista de seguridad ya como que me calmé y salí a respirar y como que me dijeron ¿qué te pasó? sentimos que empezaste a subir muy rápido y yo no sé, me di un ataque de nervios pero pues desde ese momento aprendí que no me puedo desesperar no hay nada que hacer hay que relajarse y disfrutar muchísimo lo que estamos sintiendo y haciendo que ese 70% es básico y puede significar la vida y el riesgo que está pasando pero bueno, para una mujer que nada con tiburones y que se encuentra con tiburones de frente a eso no es mucho ¿no? sí, es verdad es cierto, se le ha tocado con tiburones sí, nadar con tiburones es lindo uno es, o sea, es el miedo que le han inculcado a uno desde las películas desde hace mucho tiempo las películas las películas súper dramáticas pero cuando uno está con los tiburones se da cuenta que son peces muy bonitos y súper, o sea, calmados mientras uno no se les meta a su territorio y no los ataque pero hay una imagen de usted justo en ese momento cuando usted se encuentra de frente con el tiburón ¿no? sí, eso es una historia muy divertida porque estábamos o sea, hay un lugar en Honduras, en Roatán que uno vainaba con tiburones y la primera cosa que nos dice el señor que era el dueño de ese lugar es como, nosotros le preguntamos ¿le ha pasado algo alguna vez con los tiburones? dice que, no, una vez me mordieron la cabeza pero no importa entonces es que, ok pero fue un error de él o sea, tiró el pescado al agua obviamente los tiburones empiezan como uy, comida y él metió la cabeza y pues fue un accidente así pues no le pasó nada bueno, entonces obviamente no se mete al agua con susto porque están andando con tiburones por primera vez entonces yo iba bajando había que bajar como 20 metros para poder nadar con ellos y yo iba mirando un tiburón así cuando de repente veo que otro tiburón viene de frente a mí y yo paro así como suspendido me suspendí así del susto y el tiburón llega y me mire como pues, tiene y volteó y en ese momento es en el que pues esa foto súper bonita la tomaron ahí pues muy oportuna el momento oportuno el momento oportuno bueno y hablábamos de ese 30% físico y ese 70% mental ¿cómo entrena esa parte física? ¿cómo entrena Sofía para prepararse para una competencia? bueno, hay una parte que es preparación física que es cuando no estoy en el mar cuando pues estoy en Medellín aquí pues en la ciudad donde es muy difícil salir al mar y entrenar yo entreno en el gimnasio obviamente fortaleciendo todos los grupos musculares que necesito y entreno en piscina en piscina entreno apnea básicamente pero en piscina hay que prepararse para trabajar o sea, o pues preparar los músculos para que se acostumbren a trabajar con muchísimo CO2 y con niveles bajitos de oxígeno entonces es una preparación así y ya cuando me voy para el mar es todos los días ir al mar y hacer profundidad y ese 70% de esa parte mental ¿cómo se prepara uno para eso? para aceptar esa profundidad para encontrarse de pronto con esos miedos que pueden surgir bueno, nosotros o bueno, si nosotros los apneistas hacemos la mayoría de nosotros hacemos una técnica que se llama visualización y es imaginarnos cuando estamos fuera del agua imaginarnos esa profundidad o esa inmersión que vamos a hacer entonces nos imaginamos desde el primer momento en el que entramos al agua en el que comenzamos a respirar cómo nos preparamos y empezamos a visualizar toda la inmersión desde el 0 metros hasta 80 o los metros que hagamos y todos los pasos que seguimos para hacerlo eso ayuda a que el cuerpo se prepare digamos la mente se prepara para vivir lo que va a vivir entonces cuando uno llega al momento donde tiene que hacer la inmersión de verdad la mente ya está como en ese estado de sí, yo ya he hecho esto pero en realidad no lo he hecho bueno, sabemos muy poco de este deporte en Colombia pues eso es una de las cosas que usted siempre ha dicho en sus entrevistas y es que se conoce poco de qué es la apnea cuéntenos un poco cuáles son las modalidades y específicamente en la que usted compite bueno, hay dos modalidades grandes está en piscina y en aguas abiertas y esas dos modalidades tienen disciplinas diferentes entonces en piscina hay tres disciplinas grandes que son apnea estática apnea dinámica sin aletas y apnea dinámica con aletas entonces apnea estática es hacerse el muerto en la piscina básicamente o sea, estar flotando estático y aguantar el mayor tiempo posible está apnea dinámica sin aletas que es recorrer la mayor distancia horizontal sin aletas y sin ningún alimento y apnea dinámica con aletas que es recorrer la mayor distancia horizontal por debajo del agua con una monoleta con un par de aletas y ya en profundidad hay otras tres modalidades bueno, hay una modalidad grande que se llama peso constante que es la que yo practico y hay tres disciplinas está inmersión libre que es bajar halándose de la cuerda y subir halándose de la cuerda y peso constante sin aletas que es bajar sin aletas y sin nada en estilo pecho y peso constante con aletas que es bajar con una monoleta con vialetas es inevitable hablar de los riesgos por supuesto y todo el mundo me imagino que le pregunta de las personas que mueren haciendo esta práctica pero igual ustedes siempre responden que más gente muere en accidentes de tránsito por ejemplo pero técnicamente por ejemplo cuando un apneísta desciende el diafragma hay que decirlo técnicamente el diafragma se contrae involuntariamente para intentar respirar la frecuencia cardíaca se reduce hasta los 12 o 15 latidos por minuto la saturación de la sangre desciende al 50% y la capacidad de los pulmones se comprime hasta un volumen de un litro que normalmente es de 5 litros esta es una descripción médica técnica de lo que sucede cuando ustedes hacen una inmersión pero usted físicamente y mentalmente ¿qué siente cuando está haciendo apnea? bueno físicamente se siente o sea la gente me pregunta ¿usted siente la presión en todo el cuerpo? sí porque los pulmones se supone que quedan aplastados sí, uno no siente la presión nosotros también entrenamos ser muy flexibles en esta parte en la parte torácica para que uno no se sienta mucha presión la presión que se siente es en los oídos porque pues todas estas vías aéreas son flexibles menos los oídos entonces ahí la dificultad es saber cómo compensar la presión en los oídos pero lo que yo siento es pues esto suena muy hípido pero siento mucha felicidad y mucha tranquilidad cuando estoy bajando y pues físicamente si la presión en los oídos es la que lo puede frenar a uno de hacer una inmersión buena o mala bueno porque esa debe ser la sensación o sea está en un mundo totalmente diferente en un medio absolutamente diferente y cuando suceden todas estas cosas físicas en el organismo lo que dicen es que la persona de cierta forma siente como una felicidad que le trae no sé el poco oxígeno que tiene en la cabeza no sé se van bajando las revoluciones esa sí es la sensación si uno empieza pues la adrenalina le corre a uno por el cuerpo pero uno empieza a sentir como va el corazón disminuyendo los latidos y como que se sincroniza uno con eso y eso pues lo hace calmar a uno muchísimo sentir o sea y sentir y ser muy consciente de todo lo que está pasando alrededor pero a la vez tratar de bloquear todos los pensamientos negativos y que entrar en una paz total que te ayude a bajar hasta la profundidad que tiene que bajar uno pero puede perder la conciencia en un momento dado si no controla todos esos signos si claro cuando ya los niveles de CO2 son muy altos y los niveles de oxígeno bajan el cerebro lanza como una alerta y le dice bueno pues usted no me va a dar oxígeno entonces yo mejor me apago para poder cuidar todas las funciones vitales eso es normal y es algo que la gente piensa que uno quema neuronas cuando hace apnea eso no es verdad o sea no es que uno esté quemando neuronas sino que el cerebro dice bueno yo me voy a apagar voy a entrar en un modo de hibernación para que cuidemos el resto de cosas ¿y a usted le ha pasado algo así? en piscina si me ha pasado en piscina tuve he tenido dos blackouts se llama blackouts cuando uno queda inconsciente pero en profundidad nunca he tenido ningún accidente ningún problema pues bueno es la curiosidad pienso que despierta para todo el mundo este deporte y una mujer tan joven porque hay que decirlo que en este deporte puede llegar a competir no tiene límite como los futbolistas que juegan hasta cierta edad así que eso es una ventaja para una campeona que tenemos los colombianos y tan joven pero vamos a hacer en este momento Sofía una pausa y al volver vamos a hablar de su primera vez y vamos a hablar también por qué le gusta tanto Nueva Zelanda y por qué le gustan tanto los números ya regresamos nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!